Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, el rechazo. El rechazo en el amor va a provocar una herida emocional, una herida emocional además muy fuerte, muy profunda. Algunas personas al rechazo y a la herida emocional que tienen y a esa obsesión que se despierta en las personas cuando son rechazadas le dicen amor. Y yo todos los días atiendo a alguien que dice, Rodrigo, mire, yo amo a esta persona y no puedo vivir sin esta persona y esta persona es compatible conmigo. Y esas relaciones muchas veces son simplemente producto de una obsesión de que alguien te dijo que no. Porque cuando alguien te dice que no al amor, más te vas a interesar, más vas a buscar que la persona te elija, más te vas a obsesionar, más pensamiento va a haber focalizado sobre esa persona. Más se va a movilizar tu energía frente a esa persona, por lo tanto vas a sentir cosas raras cuando estás con esa persona. Más se va a activar tu deseo sexual. Son cosas que pueden ocurrir simplemente por obsesión, porque alguien te rechazó y te dijo no, ya no quiero más una relación contigo. O no quiero ni siquiera comenzar una relación contigo. Y esa persona por decir no, eso no es una mala persona, es una persona que nos está diciendo claramente que no nos ama, que no nos elige. Y hay que aprender como personas adultas a lidiar con esa frustración. De la misma manera que nosotros no podríamos decirle sí a todo el mundo, ¿no? A cada persona que se acerque y nos pide ayuda o quiere empezar una relación o lo que sea, no podemos decirle sí a todos. Algunos le diremos sí, a otros le diremos no, de acuerdo a nuestro criterio. Entonces hay que entender que en la vida va a haber sí y va a haber no. Tú vas a decir sí y no. Cuando digas no, muchas personas pueden sentirse heridas. Cuando digas sí, quizás las otras personas a las cuales le dicen que sí se van a poner contentas o contentos. Pero hay que saber lidiar cuando a uno le dicen no. Porque si no, se genera una herida emocional, una herida al ego. Esa persona me dijo no. Entonces lo que sucede es que tú te obsesionas. Y esa obsesión te persigue por días, semanas, meses. Y a esa obsesión muchas veces le decimos amor. Para que sea amor, tiene que haber una relación de calidad. Tiene que haber justamente una intimidad, un trato amoroso, una conexión distinta. Pero resulta que la obsesión empieza desde el momento que te dijo no. Quizás cuando a veces estamos por perder el amor de la vida y nos damos cuenta, ahí lo valoramos. Quizás te dijo no y ahí tú dices, uy, estoy perdiendo el amor de mi vida y reaccionaste como muchas veces pasa. Exactamente, sí puede ser también, ¿no? O sea, en este video lo que quiero es comentar muchas cosas y cada uno saca lo que le puede servir. Opa, le pegué un poquito a la cámara. La relación de amor entre dos personas se puede agotar, se puede bloquear. Por falta de comunicación, por falta de empatía, por falta de interés de parte tuya hacia la persona. Entonces la persona no se siente escuchada, contenida, amada. Se va desilusionando, se va deshilachando el amor y un día te dicen, no te elijo más, se terminó. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Pero es que si en el pasado llevábamos una relación tan fuerte, en el pasado, allá uno, dos, tres años atrás, cuando las cosas empezaban y empezaban con fuerza, pero tú hiciste cosas que desilusionaron a la otra persona. Entonces la otra persona ha ido perdiendo ese amor potente y hoy te dice no. Entonces hoy te viene la obsesión, hoy te sentís herido, hoy te sentís herida y no pudiste hacer las cosas de una mejor manera antes. Entonces se va a generar toda una obsesión y se van a hacer trabajos mágicos y uno va a poner su voluntad en pos de recuperar a una persona que te dijo no, se terminó, te rechazó y a partir del rechazo tú has caído en la obsesión, tu autoestima se ha ido al piso, tu energía se ha ido también al suelo. Entonces te cuesta seguir, te cuesta vivir, tu vida parece que no tiene sentido. Entonces has caído en una gran crisis. Por no poder asimilar un no. Hay personas que son rechazadas en el amor y no solo de pareja, sino desde niños. Son rechazadas por los demás, por los padres. Tienen muchas situaciones de rechazo y eso marca mucho a los seres humanos y deja una herida profunda. Más cuando se trata de la niñez. Todo lo que sucede en uno cuando uno es un niño queda grabado muy profundo. Ni hablar lo que sucede en el vientre de tu madre o ni bien naces queda muy grabado y muy profundo. Pero tampoco determina tu vida, ¿no? Tú pudiste haberte sentido muy rechazado en la vida por tu padre, por tu madre, porque tu padre es alcohólico, es abandónico, tu madre, como me decía un muchacho hace un tiempo atrás, me abandonó, era prostituta, Rodrigo, consumía drogas. Entonces yo me fui formando con la autoestima muy baja. Siempre me sentí rechazado, siempre tuve una actitud en donde me sentía inferior a los demás seres humanos. ¿Y de dónde viene eso, Rodrigo? Si no es que viene de ahí. Sí, viene de ahí. Viene de ahí. Por supuesto que también en este mundo traemos tendencias y traemos a veces rechazos de otras existencias. Y en esta vida continúan los rechazos como una forma de aprendizaje. A veces las maneras de aprendizaje son muy difíciles, son muy duras, ¿no? Y nos cuesta darnos cuenta. A veces son tan duras que remueven hasta lo profundo de nosotros mismos. Como nos mueven, nos movilizan, nos conmovemos y no entendemos cómo puede ser tan duro lo que nos está ocurriendo. Y cómo eso podría ser una forma de aprendizaje. Pero bueno, ahí hay que aprender del rechazo, ¿no? ¿Aprender qué? Aprender cómo administrarnos el remedio para el rechazo. ¿Y saben cuál es el remedio? Amarnos a nosotros mismos. No hay otro remedio. Cualquier técnica que apunte a conectarnos con nuestra esencia, que es el amor, o que es una energía amorosa. Cualquier herramienta de meditación, de visualización, de magia, de metafísica, llama violeta, de ley de atracción. Bueno, no sé si lo dije ya, ley de atracción. Y muchas otras técnicas o caminos de sanación que enfoquen sobre amarnos a nosotros mismos, sobre despertar, sobre hacernos conscientes de que somos amor y nos tenemos que tratar nosotros mismos con amor. Ese es el remedio justo para el rechazo. Porque el rechazo significa, yo no te quiero, yo no te amo, yo no te cuido, yo no te protejo, te suelto, te dejo solo, te dejo sola y me voy, te rechazo. Entonces el rechazo duele en lo profundo del alma. También en el rechazo hay mucho ego, tú sientes que no eres elegido y el ego te dice cómo, tu propio ego te lleva a pensar cómo no soy elegido, cómo esta persona me dejó de amar si yo la amo, cómo me tocó un padre así, cómo me tocó una madre así, cómo he sido rechazado por todo el mundo, tengo una maldición, un mal karma, un mal destino. También es el ego el que nos lleva a ver las cosas en ese nivel, pero en el nivel más profundo somos amor, somos amor, ya tenemos todo dentro de nosotros mismos, somos amor y a partir de reconocer que somos amor con cualquiera de las técnicas que ahí nombré yo y hay muchas más, hay cientos de caminos de sanación. Tú estás tomando el remedio adecuado para hacer el aprendizaje y para protegerte del rechazo. Ahora, hay que aprender a no frustrarse tanto o a salir de la frustración lo mejor y más sano posible, ¿no? En la vida tú vas a encontrar gente que esté alineado contigo, con tu proyecto, vibre bien contigo y gente que no o gente que simplemente es buena gente pero no te elige y te dice no, entonces tú lo vas a percibir como un rechazo. Pero simplemente la persona te dijo no, mira, no te amo, por ejemplo, no, mira, con mi actitud estoy mostrando que no quiero ser tu amigo. Eso no significa que la persona sea mala, significa que la persona no está eligiendo nuestra amistad, no está eligiendo nuestra compañía, nuestra sociedad, no nos está eligiendo como compañero de trabajo, como pareja o como compañero o compañera sexual. Y eso no hace que la otra persona sea una mala persona. Cuando no entendemos esto, lo primero que empezamos con la mente es, como nos rechazó, nos dijo que no, entonces empezamos a pensar y hablar mal de la persona. Por ejemplo, si no nos obsesionamos nos empieza a pasar eso, empezamos a hablar mal de la persona, empezamos a denigrar a la persona, empezamos a decir que la persona es mala, que no merece que le vaya bien y con eso nos sentimos un poco mejor. ¿Por qué? Porque esa persona nos rechazó. Entonces queremos salir del rechazo atacando a la otra persona en vez de amarnos. En vez de, ok, esta persona me está rechazando. En vez de obsesionarme y seguir con la obsesión y llamar a la obsesión amor, porque ya por ahí no hay más punto de conexión con esa persona que nos rechaza. Ya se terminó la relación. Tenías que haber reaccionado así un año, dos años, tres años atrás. Fue demasiado tarde. Nadie tiene la culpa. Bueno, ok, la persona te rechazó. Bueno, tú tienes que aprender a vivir con eso. A tú darte amor. Ok, esta persona no me puede dar amor, pero yo sí me puedo dar amor. Y en el momento de darme amor, empiezo yo a tomar el remedio justo para salir del rechazo y de la herida emocional y empiezo a abrir el camino hacia una nueva vida. Pero si yo no me amo y he sido rechazado, voy a seguir arrastrando por la vida esa herida emocional. Entonces voy a ir mendigando amor de relación en relación, de persona en persona, de manera inconsciente, muchas veces no, porque no es que las personas se den cuenta de todo esto, simplemente actúan de manera automática, mendigando el amor de acá, de allá, temiendo ser rechazadas porque ya han sido rechazadas por los padres, por los ancestros, por la sociedad, por los amigos, por los compañeros, por las parejas, por los hombres, por las mujeres. Entonces no quiero ser más rechazado, entonces me adapto a todo lo que quiera la otra persona para que me apruebe, para que me valide, entonces ya dejo de ser yo. ¿Cuántos hombres veo, especialmente hoy? Me tocó hablar con tres. Me di cuenta que amo a esa mujer, Rodrigo. ¿Y desde cuándo se dio cuenta? Desde que me dijo se terminó. Entonces quizás hay que pensar que si alguien, tú no descubriste que es el amor de tu vida, supongamos en ocho o nueve meses, no digo en ocho días, en ocho o nueve meses, ¿no? Y de pronto le haces la vida imposible a esa mujer, ¿no? De pronto la mujer dice, ¿para qué quiero seguir con este hombre si es evidente que no me ama? De hecho es verdad. Entonces le digo, se terminó. Y el ego de este tipo de hombre lo lleva a obsesionarse. ¿Por qué? Porque ellos tenían todo el control, de pronto tú como mujer no lo eliges más, entonces sienten que vos los estás desempoderando. Su ego no admite que esté siendo rechazado. Pero resulta que a ti te rechazó ocho meses. Que no te amó de una manera respetuosa, profunda, como tú le pedías. Y si él no te amaba así, tú le decías, bueno, seguí tu camino. No, no, él decía que te amaba, pero qué bueno que le tengas paciencia, no te escuchaba, no le importaban tus necesidades. O sea, de alguna manera hubo un rechazo hacia lo que vos le pedías, le demandabas como mujer. Entonces de pronto a este hombre tú le dices del ejemplo que elegís un ejemplo real. Yo no hablo de ejemplos teóricos, hablo de cosas reales que yo veo todos los días. Cuando este hombre escucha que tú, tú, que él te tenía comiendo de la mano durante ocho meses, que él te daba cuenta gotas del amor, tú le dices, no, no quiero tu amor, se terminó, siento que no me ama, yo quiero otra cosa en mi vida. O sea, su ego no le permite, no le permite eso, no le permite asimilarlo. Como esta persona me está diciendo que no me ama, no me elige y me deja, en vez de ser yo el que deje a esta mujer. Entonces empiezan las obsesiones, no, Rodrigo, quiero recuperar a esta persona, quiero que esta persona vuelva conmigo, quiero que esta persona me ame, quiero que esta persona, porque me di cuenta que es mi alma gemela. O sea, en ocho meses no lo viste y luego que esta mujer te dice que no te ama, que se dio cuenta que tú no eres compatible, ahora tú descubres que es el amor de tu vida. Eso es obsesión, eso es ego. No, no, es amor, Rodrigo, compréndame. Sí, yo te comprendo, por eso te digo, eso es ego. Porque no estás pudiendo asimilar el rechazo. Y además tú, digamos, has rechazado el amor que te daba esta persona porque no te has comportado a la altura de la circunstancia. Entonces tú has jugado, has manipulado. La persona se ha sentido no amada que tú no le devolvías nada. Simplemente le decías todo que sí, pero no la amabas, no le ponías energía, no le ponías el amor a la relación. Y la obsesión altera la energía y altera la mente y la persona no puede ver las cosas con claridad y dice esto es amor, Rodrigo, esto es amor. ¿Seguro o es obsesión? No, 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 es amor, lo descubrí hace dos días. En los ocho meses anteriores no lo pude ver. Ahora me doy cuenta que es amor. ¿Por qué? Porque la persona te rechazó. Porque tu ego ahora te dice que es amor. Y antes tú no te dabas cuenta, no, no, no me daba cuenta, es amor. Sigamos con este ejemplo. Muy real, muy real. No le pongo nombres por una cuestión de respeto a la confidencialidad. Entonces la mujer vuelve. Le da una oportunidad. Ok, tú me amas, bueno, una oportunidad. Te doy y vos me la das a mí y los dos vamos para adelante. Ok, me convenciste. A pesar de que me di cuenta que no me amabas. Bueno, ok, te doy una oportunidad. Entonces este hombre a los 15 días, Rodrigo, mire, le digo algo. No sé, ahora estoy dudando de si la amo o no, porque en realidad no me siento tan apasionado. No siento que quiera estar al lado de ella toda la vida. ¿Será que me pasa algo? ¿Qué pasa, Rodrigo? ¿Qué pasa? Que no es amor, es ego. Entonces cuando vos satisfacés el ego, vuelve la persona, la persona te da una oportunidad. Como no es amor, al poco tiempo te empezás a plantear que quizás no amabas tanto a esta persona, que no es tan fantástica como creías. Y de hecho sí es una mujer fantástica. Lo que pasa es que a tus ojos, no. Tú creías que era fantástica cuando te dejó. Por el rechazo. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre la deja. Entonces, me di cuenta de lo que usted me quiso decir. No estaba enamorado, Rodrigo. Bueno, si vos no haces una sanación profunda de estas cosas, vas a seguir jodiendole la vida a las mujeres simplemente porque no sabés gestionar el rechazo. No sabés sostener una relación bonita con una mujer. Entonces, del rechazo hay que aprender. Tu vida no va a quedar definitivamente marcada por un rechazo. Depende de lo que tú hagas con el rechazo. Tú puedes hacer un aprendizaje, crecer, evolucionar y ese rechazo te va a ayudar a vibrar muchísimo mejor en la vida. O tú puedes decir, me rechazaron, me deprimo, baja mi autoestima, baja mi energía y me la paso en una posición de víctima en la vida, quejándome, culpando a los hombres, culpando a las mujeres, mendigando amor. Y todo esto hecho de manera automática, no de manera consciente. Entonces, ¿por qué estoy atrapado en historias, en rollos, en vidas que no me llevan a ningún lado? Y siempre lo mismo y siempre elijo mal porque inconscientemente está funcionando en la vida. Porque todos tus fallos, tus programaciones negativas, tus faltas de aprendizaje te hacen ir por la vida de manera automática cometiendo errores o no tomando decisiones sabias porque no se han hecho los aprendizajes. Entonces, tú te adaptas a todo lo que quiere un hombre y tú vas a ser la mujer que ese hombre quiere para que te valide, te diga que sí, no te rechace. Pero tú dejas de ser tú. Entonces, el tema es muy amplio y muy profundo. Y esto que comento, esto ocurre todos los días en mi trabajo. Gente que dice, yo amo y es simplemente obsesión. Gente que dice, esta persona me rechazó, no puedo con mi vida, Rodrigo. Me quiero morir, mi vida no tiene sentido. Gente que dice, me rechazó esta persona, entonces quiero doblegarla. Quiero que esta persona haga lo que quiero yo. Quiero que se sujete a mi voluntad, etcétera, etcétera. Y eso es amor, porque cuando esta persona haga lo que yo diga la voy a hacer feliz, Rodrigo, o lo voy a hacer feliz. Me dijeron que no y no lo puedo aceptar. ¿Cuál es el aprendizaje cuando me dicen que no? Por supuesto, quiero que se entienda. Yo estoy hablando de casos en donde la persona te dice que no y es no, y se terminó. ¿Y por qué Rodrigo recién puso el ejemplo ese que usted dice que es muy real, en donde la persona, la mujer, volvió a darle una oportunidad? La mujer volvió porque no le iba bien en su vida, volvió desanimada, volvió diciendo, bueno, vamos a ver qué onda. Y a los 15 días, a la semana, ya no me acuerdo muy bien, todo se volvió a disolver. Ese hombre, esta vez ese hombre la dejó. Pero claro, a él ya no le dolió su ego porque fue él el que dejó. Alguien te rechaza y te duele tu ego. Alguien te rechaza y ¿qué haces vos con ese rechazo? ¿Madurás, creces, evolucionás o te quedás estancado? ¿O te quedás estancada? Que cada uno piense qué hace con su rechazo. A la gente que nosotros rechazamos porque no nos gusta, porque no sintonizamos, porque creemos que es mala, o porque no amamos, o porque no queremos compartir nada de la vida. ¿Nosotros pensamos que podemos hacer daño con el rechazo? ¿O simplemente le decimos no y no nos importa? Y después cuando nos dicen no a nosotros, sufrimos, lloramos, nos enojamos con la persona, con nosotros, con Dios, con el universo, es que hay mucho ego, mucho ego en los seres humanos.